Vamos a grabar un vídeo Explica Jesús Hola, este vídeo va para todos aquellos que no han podido venir a este maravilloso pueblo otro año más tenemos a un cadáver a un cadáver muerto Estamos en el río por la mañanita niebla el último día como siempre te adicionas el palmer del bus me hace falta gente y mira los que somos nuestros compañeros